Como dicen, preguntaba además cuál es el coste final que ha tenido las condiciones económicas de este contrato adjudicado en parte de otras partes cancelado. Porque se anunció en julio del 2016, arropado por ratos de incremento de plazas, 7 millones de euros, y la realidad es otra. Las cuentas deseadas no ajustadas a la realidad porque 70% más de presupuesto, más millones para cuatro años. Han pasado casi dos años con la licitación, licitado y cancelado en el 16, licitado, modificado, cancelado en febrero, licitado, cancelado en mayo. Así prácticamente dos años. El nuevo contrato firmado 18 meses después de esos anuncios, ya a fines del 17 con el Undine, y solo en uno de los lotes, otra nueva cancelación. Es un trabajo de investigación, la verdad, seguir la evolución de licitaciones, modificaciones, cancelaciones, adjudicaciones parciales y cancelaciones de este contrato. Y no, digamos, ya al mérito del gestor económico. Agradecería su respuesta. Muchas gracias, señora Laparra. Pues muchas gracias. Así es. Realmente nada del incremento de las 29 plazas anunciadas para la atención residencial de los 12 a 18 años. Nada de reorganizar la sobreocupación, doble ocupación en muchas de las plazas asignadas, en este caso mismo personal, además, y espacio para el doble de personas en esos COAs. Nada de descongestionar el COA donde están los tres módulos. Entiendo que se refiere a la residencial básica, a la especializada, pero eso es una obligación de la ley del menor aprobada en julio del 2015. No es que sea una mejora, es una obligación de la ley del menor. Insisto, es obligado. Y luego lo de la autonomía. No solo de este primer contrato, que casi han tardado dos años en firmar. ¿Dónde están los 4 o 1 millones de euros para el 2017? En menores en autonomía, en preparación para la vida autónoma, hacen diez plazas teóricas, aunque la última licitación, en principio, yo creo que lo que se están cumpliendo son cinco plazas, con un único gestor, una única persona técnica en el acompañamiento. Y suficientes, porque en respuesta a este grupo parlamentario, a este grupo parlamentario de UPN, nos comentaba desde el departamento que en el 2014 hubo 44 menores atendidos en autonomía, en el 2015 fueron 27 menores atendidos en preparación para la vida autónoma, y diez, es un avance, es cierto, pero está alejado de la realidad social. Es decir, aunque se haya aprobado esa parte del lote, faltan más plazas. Además, tras la mayoría de edad, al cumplir los 18 años, es sustituida por la renta garantizada y otros recursos en medio ambiente. El presupuesto autorizado para 2016 y 2017 de un gasto máximo de 5,48 millones de euros anunciados, anunciados porque la realidad es otra. El gasto se ha derivado a otras partidas y se descomprometieron 1.200.000 euros de la asistencia de menores en mayo de 2017, porque la asistencia de menores de la reserva se retrasó porque sobraba, sobraba una cantidad en principio de 500.000 euros a mediados de mayo, luego sobraban 700.000 euros a 31 de mayo, con lo que entonces se descomprometió ese gasto y se aplicó a otro tipo de ayudas, en este caso a asistencia de personales. Señorías, 1.200.000 euros descomprometidos para la asistencia de menores porque se retrasa la licitación. Dice, no, me contesta, no, no, va a seguir siendo destinado a menores, pero se retrasa hasta el 2017. Y dice que por causas ajenas a su departamento. Dice en respuesta, además también a otra respuesta parlamentaria, que se prevé la adjudicación en el 2018. Como ha dicho ahora, si va a partir de 1 de noviembre del 2017, pero todavía queda el otro lote. Señor vicepresidente, a mí me parece que faltó usted a la verdad. Lo que es más grave, me parece que muestra un menosprecio a los menores y a sus familias, porque en ese plazo, en ese plazo año y medio, dos años, esos menores han dejado de ser menores, son mayores de edad, no pueden beneficiarse de ese acompañamiento, de esa intervención social, ya no son menores. Acompañamiento necesario que garantiza el interés superior del menor, según la ley orgánica de julio de 2015. Es un fracaso social, un fracaso nuestro. Intervenir en servicios para la infancia reduce la desigualdad, usted lo sabe, es clave para romper el ciclo de la desventaja. La inversión reduce la desigualdad social, de modo que niños y niñas, en especial los más vulnerables, logran un desarrollo adecuado después en la edad adulta. Es básico poner esas bases, digamos, esa prevención. En UPNE pensamos que las prácticas para la infancia deben basarse en un planteamiento, además, integral, a lo largo de toda la vida. Continuar con el acompañamiento, con la intervención en el entorno escolar, para que no se retroceda. Es objetivo que las niñas y niñas tengan apoyo en los servicios comunitarios, no solamente en los servicios sociales, en los servicios comunitarios. Un servicio de asistencia licitado en unas condiciones ajenas a la realidad. Lo lamento. Dos entidades optaron y renunciaron. Cambiaron las condiciones. Otras entidades optaron de nuevo y renunciaron. Una nueva entidad renunció porque no se considera, por ejemplo, una propuesta, quiero recordar que era de Ristu, que incluir, termino ya, señora presidenta, una nueva ubicación en la Ribera. ¿Por qué la Ribera no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué excluye este gobierno excluyente a la zona media, a la Ribera? Un contrato cancelado que no se ha presentado o no se han retirado o se han cancelado antes. Continúa la entidad anterior y Lundain en el COA, pero con las plazas que tenía antiguas, ninguna más. Es un programa intensivo para que dé cobertura a toda la comunidad. Y así no llegamos. No podemos intervenir en esa prevención, que es el futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias.